Bueno, quería referirme y hacer alusión a los hechos sucedidos en la localidad de Bahía Blanca, que son de público conocimiento, y por ende al proyecto de resolución presentado por el Frente de Todos y el Frente Justicialista Cumplido. Escuchando a mis compañeros, colegas, coincido totalmente, creo que nadie puede estar en contra de un proyecto así, la concejal Rosatelli agradeció que acompañamos, y en realidad no hay nada que agradecer porque, es más, creo que hasta tendría que haber salido por el Consejo el proyecto de resolución. Todos mostramos un gran repudio a un hecho tan miserable, porque no existe otra calificación. Cuando escuché el otro día de la mañana, cuando sucede el hecho, automáticamente se me vino a la mente cierta lectura que he tenido en mi corta vida, si se quiere, de una época bastante oscura que hizo una pequeña alusión al tema, la concejal Nori y, bueno, creo que Rosatelli también, una época que tuve la suerte de no vivirla. Creo que por ser más jóvenes nosotros, tuvimos esa suerte de no haberla transitado. Una época que estuvo también, que fue marcada por mucha violencia en el país, sin diálogo evidentemente, con poco pensamiento, poca racionalidad, y por las bombas, que fue justamente lo que ocurrió el otro día. Una violencia que se llevó a cabo en ese momento, lo dice Wikipedia, cualquiera lo puede buscar, por un grupo de montoneros, que dice al principio, dice, organización guerrillera peronista de Argentina. Hoy la víctima es justamente una organización peronista. Repito, totalmente repudiable lo sucedido. Pero bueno, en ese momento se utilizaron también las bombas para asustar, para amedrentar, y era tan repudiable seguramente como lo estamos haciendo nosotros en este momento, los hechos sucedidos. Por otro lado, me hubiese gustado, también se me vino a la cabeza, mientras que leía el proyecto de resolución presentado, se me vino a la cabeza un proyecto de resolución que presentamos nosotros el año pasado, donde también hubo violencia. No fue en nuestro distrito, fue en un distrito vecino, al igual que ahora, fue en Suárez, donde hubo persecución, y fue un hecho de violencia. Y lamentablemente no nos acompañaron. De hecho, en una locución, sin importar de quién fue, el concejal dijo que teníamos que remitirnos solamente, o básicamente a los hechos que teníamos en el distrito, que no eran menores, y dejar que los demás se ocuparan de sus problemas. Por eso digo, la violencia hay que repudiarla siempre. Sin importar el lugar, el momento, o de parte de quien venga. Es violencia y hay que repudiarla. También, en más de una oportunidad, la concejal Nori se ha referido a los hechos de violencia de Formosa, donde hay un nefasto gobernador, porque no se lo puede llamar de otra forma. Y lamentablemente no sé si todos alzan la voz para repudiar como lo hacemos nosotros. Sin importar, repito, de qué lado o de quién venga la violencia. También en el 2017 hubo un hecho de violencia grandísimo, creo que histórico. El proyecto de resolución presentado, al cual acompañamos, reitero, y celebramos, escuché que, y leí que menciona la palabra diálogo. En el 2017 se tiraron 14 toneladas de escombros. Justamente al lugar, por excelencia, en la Argentina, donde se tiene que dialogar, al Congreso de la Nación. O sea, ahí se tiraron 14 toneladas de piedra. Pero bueno, repito, nosotros siempre vamos a repudiar la violencia, no es el camino, no es la forma. Y no quiero dejar pasar también algunas declaraciones irresponsables, y que también merecen el repudio, de algunas personas identificadas con la cámpora, haciendo alusión que esto es responsabilidad de la oposición, y que esto lo engendró Macri, Burri, no, o sea, estoy totalmente en desacuerdo, creo que es de una responsabilidad bastante grande, y todos estamos esperando y exigiendo que estos hechos tan lamentables se den a conocer los responsables, y que se han llevado a la justicia como corresponde, que se esclarezcan, para que no vuelvan a ocurrir. Porque, si bien, no sé si por suerte o fue planeado así, no hubo víctimas, creo que es un mensaje. Un mensaje y es un acto que puede ser una mecha que se enciende y que puede terminar muy mal, por eso creo que tienen que ser esclarecidos cuanto antes.